En Tamazunchale, a finales de octubre y principios de noviembre, hasta el aire nos avisa que es tiempo de que la vida y la muerte se reúnan, es tiempo de la máxima fiesta huasteca. En Xantolo se abren las puertas del Mictlán y nuestros fieles difuntos regresan por unos días para estar entre nosotros, atrás de ellos viene la muerte para regresarlos de nuevo al inframundo, quienes aquí los esperamos, los seguimos amando y preparamos para el altar las cosas que en vida disfrutaban. Para los vastecos, muerte no significa ausencia, sino una presencia viva a través del recuerdo. Tenemos la creencia de que las almas de los fallecidos, en algunos casos, regresan a través de los cuerpos de los vivos y para distraer a la muerte y que no los reconozca, usan máscaras para disfrutar de la gran fiesta. Vivos y muertos convivimos por unos días en el mismo espacio. Disfrutamos con alegría de la gastronomía, de la música y del baile, en una gran fiesta familiar y colectiva. Vive la experiencia de convivir con tus fallecidos a través del Chantolo. Te esperamos en Tamasunchale. Administración 2021-2024. Un gobierno por el bien de todos. ¡Viva la música! No lo